Seguimos haciendo la diferencia y esta vez la Federación de Softball de la Florida presenta su primera Copa Slim Fueteao Primavera 2017. Esta primavera 2017 será llena de colorido y con representación de equipos nicaragüenses, colombianos, venezolanos, cubanos, dominicanos, boricuas y muchos más. Primera Copa Slim Fueteao Primavera 2017 con miles de dólares en premios. Su Federación de Softball de la Florida, trabajando para su comunidad.